Hola, vamos a resolver este producto notable que es la multiplicación de dos binomios iguales pero con signos conjugados, es decir, uno con más y otro con menos. Entonces aplicamos esta técnica que dice que el producto de esos dos binomios es igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Recuerden que una condición es que los signos deben ser conjugados uno menos y el otro más o el uno más y el otro menos, no importa el orden, pero conjugados. Luego este producto notable sería muy sencillo de resolver, nos quedaría primero al cuadrado que es 7x menos segundo al cuadrado, 2y todo al cuadrado. Listo, y ahora resolvemos, esto es igual. 7 a la 2 es 7 por 7 es 49, x a la 2, menos 2 a la 2 es 2 por 2 es 4, y a la 2. Y esta sería la respuesta para este primer ejemplo. Ahora miremos este segundo ejemplo. Luce un poco diferente para aplicar esta técnica, pero notemos lo siguiente. igual. En el primer paréntesis, ambos son negativos, pero podemos factorizar el signo y nos queda menos, es decir, sacamos ese menos como factor común, luego los que quedan dentro nos quedan con signos positivos, es decir, m positivo más 4n, porque ese negativo es este que salió como factor común, por... El segundo paréntesis queda igual, m menos 4n. Y aquí se puede ver mejor que son dos binomios con signos conjugados. Esto nos quedaría igual, menos por fuera, y aplicamos el producto notable. Luego abrimos un paréntesis para él. Sería el primero al cuadrado, m a la 2, menos el segundo al cuadrado, 4n, todo elevado a la 2, y cierro el paréntesis original. Luego resolviendo esto nos queda que es igual a menos, abrimos paréntesis, m al cuadrado, menos, resolvemos esta potencia, 4 a la 2 es 4 por 4, 16, n a la 2 es n a la 2. Y esto es igual, ahora destruyo el paréntesis, notando que hay un signo menos antes, que me va a cambiar el signo de todos los términos que están dentro. O aplico la ley de signos, menos por más, menos, m a la 2, y menos por menos, más, 16, n a la 2. Bien, esa sería la respuesta para este segundo ejemplo. Ahora vamos a mirar un tercer ejemplo. Notamos que también son dos binomios iguales con signos conjugados. Esto es igual, cuadrado el primero, el primero es 12x, todo elevado a la 2, menos cuadrado el segundo, el segundo es 3y, todo elevado a la 2. Y ahora resolvemos las potencias, 12 elevado a la 2 es 12 por 12, eso es 144. x a la 2 es x elevado a la 2, menos, 3 elevado a la 2 es 9, y elevado a la 2 es y a la 2. Noten que este caso es muy sencillo. Y por último vamos con el cuarto ejemplo. Nos quedaría el primero elevado a la 2, menos el segundo elevado a la 2. Esto sería igual, p a la 2, pues sigue siendo p a la 2, es una letra, menos, pero esto se puede resolver porque es un número, 11 elevado a la 2 es 11 por 11, y eso es 121. Y de esta forma se resuelve este tipo de ejercicios.